¡Ja, ja, ja! De acuerdo, de acuerdo. Él mandará en Córdoba, pero en la sierra mando yo. No sé, pero aún así debes tener cuidado, curro. El haber liberado a estos hombres puede desatar una reacción peligrosa de las autoridades de la corte. Gracias por tu aviso, pero eso no me preocupa. Oye, Gastón, lo que realmente nos preocupa es otra cosa. Gracias. Hace ya tiempo que tú nos ayudaste. Entonces había franceses en España, y no era de extrañar que un español subiera a otros para combatirlos. Pero ahora, después de esa carrera tan brillante que te ha llevado al secretario del gobernador de Córdoba, ¿qué es lo que te inclina hacia nosotros? Siempre fuiste desconfiado, estudiante. Y eso en tu oficio no está mal, no te lo reprocho. Soy español, sí. Y liberal de corazón. Se le está preparando un levantamiento para acabar de una vez para siempre con este absolutismo integral y esta reacción intransigente. Cuando luchabais contra los franceses, yo me uní a vosotros. Después de terminada la guerra, vosotros seguisteis con vuestras correrías, cosa que a mí no me iba. Y ahora, por la razón que sea, habéis liberado a estos patriotas. Y yo vuelvo con vosotros. Señor, yo garantizo la fe liberal de don Gastón. La única esperanza que teníamos en prisión, y que aún les queda a los que permanecen allí, proviene de él. En teoría, a los bandoleros poco debería importarles la política. Al menos eso creía yo cuando empecé. Pero los años me han hecho ver muchas cosas, y el estudiante me ha aclarado otras muchas. El absolutismo es injusto. Oprime a los débiles. Calla la voz del pueblo. Solo favorece a los nobles y a los caciques. No me gusta. Si se trama algo para derribarlo, contar conmigo. Gracias. Esta situación no se puede aguantar más tiempo. La represión ha sido terrible. Cientos de hombres ejecutados. Calatrava, Arbueyes, Cuñoz de Herrero, Martínez de la Rosa, encarcelados. Carceados. Los militares igual. Porrier, Richard, Lassie. Todos han pagado con la vida sus ideas liberales. Ahora, aprovechando la acumulación de tropas que esperan embarcar para América, se prepara la salvación. Contábamos con el general O'Donnell, pero en el último momento se ha cobardado. Y ha entregado a prisión a Evaristo San Miguel y al coronel Quiroga. Sabemos que Riego no fallará. Y que su segundo batallón de Asturias calzarán armas por la Constitución. Pero necesitamos que el tiempo Quiroga levante en la Isla de León. Y Quiroga está en Córdoba, preso. Quiroga estará en la Isla de León cuando haga falta. Ven, cuéntame más detalles de ese especialista que viene de Madrid. Esto me gusta. Las antes de dirigencias y cortijos empezaba a aburrirme. Pues a mí no me aburre. No entiendo nada de lo que estáis diciendo ni de lo que vamos a hacer. Luchar por una causa justa. Que no está bien. Aligerar a esos ricachos que viajan en diligencia y que explotan a esa gente que trabaja en las tierras. No hace falta que lo entiendes. Vamos a liberar al coronel Quiroga y que verás como nos divertimos. Así que llegará en diligencia en los tres próximos días. Sí, pero no será fácil detenerle. Desconozco el sistema que van a seguir, pero recuerdo perfectamente las palabras del gobernador. Aunque detengan todas las diligencias que se acerquen a Córdoba, nuestro hombre conseguirá burlarles. Y llegará hasta aquí. Ya.